Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Artistas con Hilda Mason. Es una actriz originaria de Panamá, que actualmente radica en la ciudad de Nueva York. Recientemente hizo su debut cinematográfico como Luz en West Side Story de Steven Spielberg, trabajando con Rachel Zegler, eso fue en 2021. Ganó la segunda temporada de Bailando con las Estrellas, Dancing with the Stars de Panamá. Y también hizo su debut en Broadway en West Side Story como Swing. Y además de todo eso, es arquitecta. Imagínense, quiero agregar que Hilda y yo estudiamos en el mismo conservatorio en Nueva York y tuve el honor de compartir el escenario con ella en el musical The Wedding Singer de Connelly Theater, en la ciudad ya que estamos mencionando. En fin, una orgullosa latinoamericana triunfando en lo más alto. Bienvenida Hilda, ¿cómo estás? ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Qué rico hablar contigo! Sí, siempre un placer. Y pues me gustaría comenzar por lo más reciente. ¿En qué proyecto estás trabajando ahora? ¿Qué proyectos tienes en puerta? Bueno, ahorita mismo acabo de terminar la temporada en Buena Vista Social Club, un nuevo musical que le hicimos off-Broadway. Y se planea, o sea, tiene mirada hacia Broadway. Sabes, nada nunca está confirmado ni, sabes, todo depende de muchísimas cosas. Así es. De teatros, de disponibilidades, pero esa es la meta para el musical. Así que si Dios quiere y knock on wood y aquí tocamos madera, esperemos estar en Broadway con ese show. ¡Perfecto! ¡Pero se acaba el éxito del mundo y como decimos en el teatro, rompe muchas piernas! ¡Gracias! Y pues ya entrando en materia, Hilda, me gustaría saber si podías compartir cómo te fue en tu debut en Broadway, cómo trabajaste en ello para conseguir entrar al elenco de USA Story, que fue un revival, si mal no recuerdo. Diría yo que fueron los años de haber entablado una presencia con la oficina de casting, porque para ese entonces, esa audición fue en el 2019. Yo empecé a audicionar en el 2015, así es que en esos cuatro años hice muchísimas audiciones. Yo estaba filmando la película, estamos ensayando para la película de USA Story cuando fueron las audiciones para el musical de Broadway. Y hasta entonces yo no tenía agente, yo conseguí un agente a través de la película. Así es que yo fui invitada a la audición, porque ya la oficina de casting me conocía y me tenía, ¿sabes? En sus folders de, no sé, latina, de que baila, canta. Claro. Ya había hecho West Side otras dos veces. Así es que creo que esa fue la preparación. Haber hecho el show, haberlo conocido, haber mostrado a las oficinas de casting quién es Hilda Mason. Luego ya llegó el momento de entonces más como demostrar eso, pero a la coreógrafa y al equipo de este show. Sí. Y era algo totalmente distinto, porque era baile contemporáneo, moderno contemporáneo. O sea, nada que ver con los West Side Stories anteriores o tradicionales. Claro. Así es que no podía prepararme. La música me la sabía, pero los pasos, la coreografía, era algo totalmente fuera de este mundo. Fue muy rico, en verdad, poder tratar de probar un nuevo estilo de baile. Para algo que es tan tradicional y tan clásico como el West Side Story. Sí, sobre todo, clásico, exacto. A mí me pareció muy refrescante traer todo un punto de vista distinto. La misma historia, pero contada de una forma distinta. Creo que permitía a las audiencias prestar atención a la historia sin perderse en como el espectáculo de, Ah, sí, este número es América, sí, ya sabemos cómo va. Pero si no sabes cómo va, porque estamos haciendo algo totalmente nuevo, te toca prestar atención. Lo que más me encantó de esa producción. ¡Ole, qué bien! Y bueno, encaminando a la siguiente pregunta. Bueno, te voy a hacer un pequeño paréntesis de lo que te voy a preguntar. Yo cuando vi la película y te vi ahí, le puedes preguntar a mi esposa, me puse a llorar de la emoción de verte ahí. Me sentí súper orgulloso de ti. Y no sé si podrías contarle a la audiencia cómo fue esa experiencia de West Side Story. Trabajar para Steven Spielberg, trabajar junto a Rachel Segler, sobre todo como latinos que desde lejos vemos muchas veces que eso es solo para algunos, es imposible. Y sin embargo, tú eres la persona correcta, viviente, que le puede platicar eso a la audiencia, que un latinoamericano puede llegar a esos niveles y se esfuerza. Es verdad. Gracias. ¡Wow! Muchísimas gracias por compartir eso conmigo. Fue un gran sueño hacer West Side Story. Era mi sueño trabajar con Steven Spielberg, pero de estos sueños que yo pensaba que era simplemente como, no sé, de esos sueños que no sé si pensaba que se volvería en realidad. Nunca como que le metí mucha mente de cómo hago para trabajar con Steven Spielberg, pero a la vez era algo como, algún día. Así es que realmente cuando esto sucedió, creo que hay un elemento del que he estado aprendiendo. Sé que me preguntaste por la película, pero quiero mencionar, algo me acaba de venir a la mente, y es este elemento de ser correcto para el proyecto. Y el proyecto ser correcto para uno. Claro. También. Creo que estamos acostumbrados mucho a tratar de encajar en cierto proyecto. Así es. Y querer ser la persona que, escógeme a mí, yo quiero bailar esto, quiero tratar de ser parte de ese elenco, de ese proyecto. Pero lo que pasó aquí fue que las estrellas se alinearon. Yo me sentía perfectamente preparada para hacer esa película, porque conocía West Side Story. No solamente eso, y lo que digo, las estrellas alineándose. ¿Qué pasa si yo hubiera venido aquí dos años después, o dos años antes, o haber tenido una edad para la cual yo no calificaba para estar en la película? O sea, son cosas que, esto fue como momento correcto, right place, right time. Exacto. Como, por favor, déjenme contar esta historia. Esta es la historia de mi gente, de mi gente latinoamericana, de mis hermanos puertorriqueños, de que qué honor poder compartirlo, yo siendo panameña. Qué hermoso poder traer todas estas culturas juntas, de todo el elenco, de todas las personas que éramos diferentes nacionalidades. De hablar español. O sea, sí, es mi sueño. Ha sido mi sueño trabajar con Steven Spielberg, pero jamás me imaginé que sería una película para la cual sería tan, como algo tan perfecto, tan de casa, como que esta soy yo, esta soy yo, esta es mi cultura, mi idioma, mi, sí, mi latinoamérica. Sí, sí. Exacto. Es algo que ellos estaban buscando esa autenticidad. Sí, no, me imagino. Un sueño hecho realidad realmente, no puedo creer que llegar a Seth y hablar con Steven y que dijeran, hola, buenos días, hola, buenos días, Steven, el jefe, yo les llamaba jefe. Siempre será jefe. Es algo que, y siento que uno lo ve mucho cuando están los premios, los award shows, y alguien gana, dice como, nunca te rindas, es posible, como que esto es prueba de que es posible. me encanta lo que tenemos como personas los unos con los otros. Claro. A veces, lo que toma es ver que alguien lo ha logrado para uno creérselo, de que sabes que yo también puedo hacerlo. Sí, sí, claro. Y qué bonito es que el sueño más grande de una persona sea la inspiración de otra para alcanzar su sueño. me parece algo tan bonito y es totalmente cierto. Nosotros somos tan capaces, tan, de hacer tanto, de lograr lo que nos proponemos, de ponerle empeño, corazón, alma, esfuerzo y perseverancia, uno lo puede todo. Así es. Especialmente cuando, especialmente al tener el apoyo de una comunidad, de, de, sabes, de amigos, de familia, este, nadie logra nada solo. Así es. Y, para estar en la película, o sea, te conté cómo fue la audición para Broadway. Sí. Y mi relación con casting. Película, yo recibí la audición de la película, porque amigos me mandaron el casting call, por Facebook. Me acuerdo clarito. Guau. Oye, ¿tú viste esto? ¿Tú viste esta película? Amigos. Varios. Oye, ¿viste esto? Ya, ya mandaste tu información, vas a quedar en esta película. Y yo, ¿qué? Qué bonito eso, me parece. No me ha puesto nunca a pensar en, esta fue la única ocasión, porque era una audición abierta, mundialmente. Sí. La única ocasión en la que nunca ha tenido que ser la, el trabajo que puedo haber estado construyendo con, esta agencia de casting, o cuánto me han visto audicionar, o cuántos proyectos he hecho con ellos. No. Esto fue, mis amigos, vive esto, creo que ellos tendrían mucha suerte de tenerte en ese proyecto. Así. Pienso ahorita mismo, gracias a ti por tomarte este tiempo y pensar en mí para, para tener esta conversación. De verdad, muchísimas gracias. Eso significa mucho para mí. Nosotros que estudiamos juntos y vinimos a Nueva York con, con la ilusión de, de aprender, de crear, de hacer nuestro arte, teatro musical, la actuación para cámara. ¿Qué? Y esa, eso, eso es, eso es lo que hay que hacer. Así es. Uno sentir esa pasión e ir por ella. No hay una sola ruta para nada en la vida. Claro. Se va a conseguir. Y es muy difícil. Sí, exacto. De poquito a poco. Suena tan obvio y como que todo el mundo lo dice, ¿no? Así es. Pero me he dado cuenta de lo difícil que es uno con los demás. Creo que al contrario, uno debe sentirse inspirado por los demás. Ah, exacto. Amo compartir, ver todo el éxito que tiene. Amo, verla triunfar y brillar y apoyarla en todo lo que, lo que puedo. Porque su posición como actriz, como una joven latina, es, es difícil. Es, ella es una figura pública. Recibe muchísima atención buena, pero también mala del internet. Sí. Injustamente. Son cosas que la veo afrontar y, 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 sabes, tan, me, ella me inspira muchísimo. Tan joven y tan capaz de, de navegar esta industria tan compleja. Para mí es toda una inspiración. Y a la vez es tan raro como, que es el Rachel Seggler, y para mí es Rachel, mi amiga de teatro. Claro. Porque la conoces en el teatro. Sí, sí. Es como nosotros. Sí, exactamente. Y justamente, la siguiente pregunta que te quiero hacer, y como mencioné antes, pues, tuve el honor de compartir el escenario contigo, en mi primera obra de teatro musical, ya formal, como, como nos tocó ayer en Nueva York, el The Wedding Singer. En esa ocasión, pues, nos tocó ser parte del ensamble, tuvimos, eh, diferentes personajes, me tocó bailar contigo, nosotros dos siendo judíos, fue algo, fue algo muy bonito. No sé si nos podrías compartir una anécdota de algo que te haya marcado en ese momento, se te haya hecho gracioso, alguna presentación especial de las que hicimos, o que te haya marcado en esa ocasión. Bueno, primero que todo, voy a decir que el honor es mío, para haber compartido el escenario contigo, ¿ok? Gracias. Esto fue hace tantas lunas atrás. Creo que lo que más recuerdo de The Wedding Singer es, no sé, cuánto nos divertimos. Hacíamos tantos papeles, yo creo que el ensamble, yo quería, yo audicioné para este musical, para el papel de Holly, que era una de las papeles. Y recuerdo que me fue muy bien en la audición, y Holly canta súper alto, y en la audición lo logré, y canté esa nota, y me acuerdo, la directora musical, como que, como que nunca me he escuchado cantar, así fue como que, hágamoslo de vuelta, a ver si me sale de vuelta, y me salió de vuelta, y estaba tan feliz, porque fue bien en la audición, lo hice. Luego, me acuerdo Chad, que era el director, y no creo que el coreógrafo, Chad Austin, y él estaba dándonos como un discurso sobre, bueno, ya van a salir las listas de casting, y pueden haber cosas que sean diferentes, a las que ustedes se imaginan, pero todo es por algo, todo es por una razón, y acá en mi mente estaba como que, o sea, yo estoy sobrada, a mí me fue súper bien, y estoy segura de que puedo obtener este papel, no estaba como segura, estaba como, y sale el casting, y no soy joddy, estoy en el ensambo, y yo no sabía, pero ese speech que él estaba diciendo, era para mí, de como, sure, esto es algo que quieres hacer, y que puedes hacer, pero tal vez no es, como que vas a hacer otra cosa, vas a hacer otra cosa, que va a ser útil para ti, y mejor para ti, yo fui la dance captain, de ese show, era la primera vez que estaba haciendo dance captain, estaba aprendiendo, qué es ese papel, qué es, y es algo que, que sí, iba a necesitar, en el futuro, en mi carrera, en este país, y fue una lección muy buena, de como, de confiar en el proceso, en las cosas que son para uno, sí, pienso, que yo cuando terminé, cuando me gradué de NAIFA, me sentía muy preparada para, para lo que sea que iba a venir profesionalmente, en el mundo de las audiciones, o, el trabajo porque, porque había hecho de todo un poquito, especialmente, en lo que iba a ser mi, como mi fuerte, que era el baile, claro, y me ayudó, sí, yo, vine a Estados Unidos, vine a Nueva York, con el sueño de, ser actriz, de teatro musical, cine, televisión, nunca, mi meta nunca fue, ser una bailarina, y sin embargo, el baile, es lo que me ha permitido, estar aquí, y hacer todo lo que he hecho, claro, es, es algo tan, increíble, cuando uno, se, no sé, como, se permite, estoy pensando como, a veces uno piensa, uy, tengo que hacer tal cosa, tengo que tener tal cosa, para poder tener ese papel, tengo que, como que uno piensa en lo que le falta, que me falta para poder, y a veces nos, o me pasa, como no me pongo a pensar en, qué es lo que traigo, y, qué es lo que tengo, ya, que, que, que es increíble, y que, que es suficiente, esa palabra la he estado pensando mucho, como, being enough, ser suficiente, por lo que soy, hoy, ya, hoy, aquí, en este momento, que traigo a la mesa, es muy importante, siempre, 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 en los momentos de estar en audiciones, en los momentos de estar, en, ya, en el show, eh, en Buena Vista Social Club, yo ya había trabajado con Justin Peck, y Patricia Legado, y fueron los coreógrafos, y Justin Peck, la película West Side Story, el elenco, es mínimo, solamente, éramos tres mujeres, del ensambo, tres mujeres, y tres hombres, y, me tomó un segundo, entender, que, era muy importante, yo, a interpretar, aprender el paso, aprender la coreografía, interpretarlo, y traer, a Hilda, al escenario, claro, a veces, y por eso, estoy pensando, atándolo, a lo que dije al principio, de, uno trata como de encajar, en algo, en un molde, en un proyecto, en una idea, pero, ¿qué pasa cuando uno piensa, de otro, de otra forma, en la que es, estoy aquí, este es el material, pero esto, así es como se ve, así es como, sale el movimiento, sale el sonido, sale la actuación, cuando viene de mí, y eso es lo especial, como, como, un papel, sale de ti, y eso es importante, porque la verdad es que, porque uno se haga un papel, y tenga, peluca, y vestuario, y el personaje se llame diferente, lo que el público está viendo, somos nosotros, con otro nombre, y otra ropa, pero es nuestra voz, es nuestro cuerpo, es nuestra interpretación, y creo que hay un, hay mucho, claro, claro, muy interesante, tu filosofía de vida, y bueno, ya por último, me gustaría, preguntarte, ¿qué le dirías a la Hilda, de ocho años, si la tuvieras, justo enfrente de ti? que, siga explorando, a los ocho años, yo estaba, estaba, divirtiéndome mucho, tal vez le diría, que si era ta, que siga explorando, porque recuerdo, que yo estaba haciendo, muchísimas cosas, yo estaba, aprendiendo ballet, estaba, había, de todo un poquito, sabes, iba luego a, hacer teatro, a tocar un instrumento, a estar en científico, muchas actividades, y eso fue lo que me permitió, a mí, descubrir, que amaba tanto el teatro, así que creo que le diría, a la Hilda Joven, que, que disfrute mucho eso, y que explore, con todo, o sea que, es más, me lo diría a mí, ahorita mismo, siento que la vida, se ha vuelto tan, estás uno, trabajando por, claro, hay que pagar la renta, y la vida cara, que la vida es cara, pero, a seguir explorando, a hacer cosas que, me hagan feliz, y no solamente, que tengan que ver, con mi carrera, o, sabes, sino, a cosas que me, me llenen, a mí, como Hilda, como persona, que me hagan feliz, que me, cosas que me, me lleven la atención, sí. Totalmente de acuerdo, pues, a la audiencia, les estoy presentando, a una querida amiga, que, que conocí, ya lleva, algunos años de, llevamos algunos años de amistad, y para que vean, este, qué es estar, siendo pleno, plena como artista, que si se puede, como latino, si podemos, en el primer mundo, podemos competir, es este, échenle muchas ganas, y pues, agradezco mucho tu tiempo, Hilda, y por compartir con nosotros, una parte de ti, puedes dar tus redes sociales, para que la gente, te conozca aquí en México, claro que sí, mi Instagram es, eh, arroba, Hilda Mason, Hilda sin H, Hilda Amazon, y, mi website es, eh, Hilda Mason punto com, perfecto, ya, déjame la, bueno, sí, te deseo, todo el éxito del mundo, en tu carrera, que vas creciendo, te vas consolidando, ya estás en Broadway, ya estuviste en Hollywood, y seguramente vas a, la gente, este, te va a ir viendo en más, en más proyectos, te mando un fuerte abrazo, y espero que nos podamos ver pronto, ya sea allá, o, este, o que vengas aquí a México, también para que conozcas a mi familia, entonces, este, nos estaremos viendo pronto, a la audiencia, nos vemos en un próximo episodio, hasta luego, mucho éxito.